Ea, ea, amoroso, patina más, ahí se va, y se fue Presiento que tu amor me ha abandonado Consiento ya tu corazón así Tal vez sea el desprecio que ha borrado Todo el amor que había intentado vivir Quizás es que tu alma se ha cansado De tanto amor que yo te di No culpes a mi corazón ardiente Que esta doble que presiente gran cariño por ti No culpes a mi corazón ardiente Que esta doble que presiente gran cariño por ti Oye mami E, e, suave lama ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!